Hola mis lindas, ¿cómo están? Espero que bien, acá con un gatito precioso que me regaló mi marido que está divino, amoroso, me encantan los gatitos y los leones y los tigres, los amo muchísimo. Y los perros también, los abejeros. Bueno, me gustan casi todos los animales, sobre todo los caballos. Hoy vamos a ver en la clase número 11, el arcano, el emperador. Este señor tan barbudo que se ve acá, pero que significa un papá. Entonces, la figura del emperador dice mucho sobre las cualidades esenciales de esta carta. Vemos una severa y dominante figura sentada en un trono de losa, de piedra. Su espalda es recta como la de él. Y sus ojos se encuentran con los nuestros. Directamente confía en su completa autoridad para gobernar. El emperador representa la estructura, el orden, la regulación. Obliga a equilibrar abundante abundancia de la emperatriz. Aboga por un mundo de cuatro cuadrados donde los trenes llegan a tiempo. Los juegos se rigen con reglas y los oficiales al mando son respetados. En situaciones caóticas, el emperador puede indicar la necesidad de organización. Los extremos sueltos deben estar atados y los elementos caprichosos deben ser aprovechados. En situaciones que ya están demasiado controladas, sugiere el efecto limitador de estas restricciones. El emperador puede representar un encuentro con autoridad o la asunción de poder y control. Como regulador, a menudo se lo asocia con asuntos legales, acciones disciplinarias, oficialidad en todas sus formas. También puede representar a un padre individual, a un padre arquetípico en su papel de guía. Las sugerencias del tarot del emperador dicen, sea reservado y tome sus propias decisiones, crear el orden a partir del caos, organice aplicando la razón, asumir una función del liderazgo, establecer la ley, el orden, operando de principios sólidos. No subestime su fuerza o poder. No busque el elogio, la aprobación o la simpatía de los demás. Sea un guerrero de la paz. En los aspectos negativos del tarot del emperador, puede ser riguroso, no hay segunda oportunidad, demasiado severo, militarista. Demasiado combativo, no puede seguir escuchando castigos excesivos, victorial, rígido, intolerante, desconfiado, miedo de perder el control, demasiado impaciente, demasiado agresivo, violento, extremista, descortés, fiero, impulsos, irracionales hacia el peligro. Demasiado dominante, egoísta, mal genio, rivalidad, crueldad, se impone. Pero eso les voy a dar de mis apuntes que tengo acá de mi gran maestro José Luis Álvarez, como él resumía el derecho y el revés del emperador. Representa que la concreción, la forma positiva es rigor, realización, poder y voluntad. En la forma negativa, autodestrucción, testarudez, oposición, tiranía. La correspondencia astrológica es aries. Y ya verán que mis apuntes son muy, pero muy, muy viejitos. Tienen más de cuarenta y tantos largos años estos apuntes. Entonces, las palabras claves del emperador es padre, autoridad, regulación, héroes, heroínas, perseverancia, competición, poder, deporte, nuevas posibilidades, pionero, valiente, directo, voluntarioso, autosuficiencia, autoritario, visionario, comandante, presión, poderoso, presunción, motivación, resuelto, seguro de sí mismo, sistema muscular, fuerza, fuerza, fuerte, depredadores, cazadores, vigilante, administración, fiable, acción inmediata, ambición, inspirador, feroz, temerario, urgente y vigoroso. Perfecto. Hasta ahí vamos mirando lo que es el emperador. Él es un gobernador de este mundo, lo sólido, lo concreto, simbolizado por el trono cúbico en el que él se apoya. En efecto, el cubo es la más estable en las formas geométricas, basados en el significado esotérico del número 4, el número de la estabilidad del mundo contingente. De hecho, 4 son los lados del cuadrado, 4 las estaciones, las direcciones, los puntos cardinales, 4 también son los elementos cósmicos, fuego, aire, agua y tierra. 4 son los evangelistas y los signos fijos del zodíaco. 5 asociados a ellos a Lucas, a Tauro, a Marcos, a Leo, a Juan, al águila, escorpión y a Mateo, ángel, acuario. La mano derecha, emblema de poder masculino, solar, activo, la vía cerca de la que hablan los alquimistas, empuña el cetro que alude el dominio del alma, reforzado por el símbolo del águila, que reina en el escudo junto al trono. Aquí lo pueden estar viendo. Eso significa que el emperador, aunque está cualificado para ejercer un poder, no es un déspota, sino un soberano. De sublimes ideales, la energía viril, sólida, constructiva, se trasluce también en el simbolismo de las botas y las mangas de rojas, color de la actividad del mando. Cabe destacar la posición de la pierna derecha, doblada sobre la izquierda, postura que en época medieval sólo se les permitía a los grandes personajes y a los reyes como signo de privilegio. Todo en esta imagen habla de autoridad y de dominio y todo, desde el mundo interior al exterior. Se mantiene bajo control con la serena firmeza de quien está habituado al mando y es consciente de ejercerlo con pleno derecho. Todo el secreto de este poder está encerrado en el equilibrio, en la sabia administración de la autoridad y la fuerza que no deja espacio para la debilidad. Ni mucho menos para el abuso, el emperador se relaciona con la letra Dalet y con la sefirot Chesed, la gracia y la misericordia. También podemos decir que el emperador tiene un significado muy profundo y contundente. En su posición derecho significa a grandes rasgos la autoridad, la representación de la figura paterna, las estructuras y bases sólidas. El emperador en posición revertida es la dominación, el control excesivo, actitudes dispóticas, la rigidez y la inflexibilidad. La correspondencia de la carta es la cabalística, la asocian con el elemento tierra, la letra es Dalet y el número es 4. El esoterismo asocia esta carta con el planeta Júpiter y el signo astrologico de Aries y la estación el otoño. En numerología representa el número 4, 2 más 2 es 4, la doble dualidad, la doble dialéctica, la base del mundo. En la descripción gráfica de la carta el emperador es como el complemento de la emperatriz, es el principio masculino y el ánimo es el patriarca. El emperador representa el poder y la autoridad y su actitud severa está ligada a la belleza sensual de la emperatriz. El emperador tiene una larga barba blanca, símbolo de su experiencia. Se sugiere que este hombre ha adquirido años de sabiduría y experiencia y que es digno de escuchar porque ha visto de primera mano las consecuencias de sus acciones. Detrás de su figura hay áridas montañas representando la rispidez de la vida y el trono. Está decorado con cuatro cabezas de carnero también, si las pueden ver están acá atrás. En su mano derecha tiene parecido a un nang, podríamos decir, el símbolo egipcio de la vida y en la izquierda está agarrado a su cinturón, que representa todo lo que él gobierna. Entonces, el destino y la pasión que simbolizan al emperador es la energía de la vida y los retos que él les ofrece. El significado general, el emperador representa la autoridad, la encarnación de la figura paterna, las estructuras y bases sólidas. Representa lo material conseguido por las capacidades y conocimientos que han aprendido y los poderes temporales y terrenales. Sugiere estabilidad y el disfrute de los logros materiales, la posición social y la fortuna, lo sólido de todo lo que se ha conseguido. El emperador nos muestra el dominio de la mente por sobre el corazón, lo racional sobre lo pasional. Esto a veces puede no ser querido, pero muchas veces tomar esta postura es lo indicado para determinar situaciones. Cuando deben hacer decisiones difíciles, es importante que mantengas tu concentración y enfoque. Y esta actitud es la que hará que este periodo de tiempo sea más fácil de llevar y lograr así lo que tú deseas. Disfruta de la certididad y confianza de este autocontrol y enfoque. Trae a avanzar en lo que sabes que es mejor. Si tú puedes dominarte a ti mismo, entonces prácticamente puedes dominar cualquier cosa. Si bien esta carta puede representar tu actitud y en parte de tu personalidad, también puede indicar la aparición o la presencia de un hombre en tu escenario. Esto podría ser un compañero de trabajo, tu propio padre o una figura de tipo paternal. Tal vez él estará interesado en ti románticamente. Si es así no lo descarta, solo a causa de su edad, tú puedes sentir que este tipo de hombre gobierna con manos de hierro y que puede ser frustrante a veces. Pero él está tratando de ayudarte a ver que las reglas tienen su lugar y sus razones y que tú vas a tomar lo mejor de todo ello. Al final te será beneficioso. Por encima de todo este hombre enseña, sin siquiera intentarlo, tal vez los beneficios de la estructura y la decisión lógica sobre las emociones y los deseos menores. La situación que te ocupa perfectamente controlada, comandada por alguien que sabe lo que quiere y que entiende cómo conseguirlo. Y que de hecho no conseguirá. Esta persona que representa la carta seguramente tiene un rango alto o una sólida posición en lo social y en lo material. Es autoritaria, sus decisiones son seguras y dominantes e incuestionables. Es una carta sobre la seguridad en sí misma. Si estás esperando algún tipo de resultado final cuando aparece el emperador, indica que será positivo, que conseguirás, pues se trata muy bien estudiado y llevado a cabo. Hay una prolija planificación y perseverancia. O sea, en el trabajo debe de estar bien, sus esfuerzos no pasarán desapercibidos. Si estás buscando trabajo, lo vas a encontrar. El emperador, donde hay trabajos para mandar, él manda. En amor, el principio de la carta, indica un tipo de relación donde lo material y el plano sexual es mucho más fuerte y definido que las emociones y sentimientos. Tú puedes encontrarte cerca de alguien que es mayor que tú ahora. Esta persona es probable que sea atraída por el orden, la lógica y la organización que tú dispones y haces gana. La atracción no puede ser mutua desde el principio, pero si eres paciente y persistente es probable que aumente. En finanzas habrá éxito en el terreno de las finanzas y en salud es un momento de gran vitalidad y fuerza. Estas son las cartas del emperador. Invertir al emperador a la inversa dominación contra el excesivo, actitudes despóticas, la rigidez, la flexibilidad, puede decirnos que estamos dando a nuestro corazón más crédito de lo que nuestra mente lógica nos dice. En general, no es mala cosa. Hay situaciones en las que poner el corazón en la única solución como en otras. Lo es utilizar exclusivamente la lógica, pero lo ideal es que utilizases un equilibrio entre ambos. Usa tu mente y tu corazón, nos dice esta carta. Es posible que ahora te distraigas fácilmente y podrías tener dificultades para mantener tu concentración y enfoque. Y este es un momento en lo que la concentración y el enfoque es vital ahora. La carta puede señalar a un hombre mayor que pueda estar en oposición o conflicto ahora. Trata de mirar más allá de lo exterior y considerar qué es que él puede tener para ofrecer para que sea de gran utilidad para ti. No te pongas demasiado irritada si él está tratándote de decir lo que debes hacer. Toma parte de sus consejos que son útiles a la idea e ignora el resto. Si lo que te centras en su actitud no conseguirás nada valioso. En el trabajo puedes sentir pérdida. En amor lo principal característica es la carta invertida. Grandes dudas y en finanzas y si tú luchas actualmente con las finanzas es posible que tengas que buscar ayuda externa. Busca alguien con lógica. En salud puede que tengas propensión a algunos accidentes que involucren los miedos superiores o inferiores. No está disciplinado en un momento para hacer dietas o dejar hábitos nocivos como tampoco para atender los mensajes de tu cuerpo. Si tienes órdenes y prescripciones a que seguir no te rebeles le puedes decir que solo le conseguirás desmejorarte. En momento de seguir la lógica de otro ya que tú no puedes disponer de ella de forma completa por ahora. Por ejemplo, si en salud les sale el emperador ya saben más o menos qué les puede decir. Aparte de lo que yo les fui explicando de mi maestro lo que me había dado al derecho y al revés. Aprende del maestro pero no te descartes a ti misma en el proceso. O sea, que puedes aprender de un maestro pero también estás tú que te puede decir muchas cosas la carta. O sea, en este tarot las preguntitas que les voy a hacer. En la parte positiva y negativa que me enseñó mi profesor me lo dejan en los comentarios, siempre en los comentarios. Y después en lo que saqué yo en la carta al derecho y al revés con más significados de esta carta. Esa es la tarea que tienen ustedes hoy con el emperador. Igual tienen tiempo para hacerla, nadie los apura y les va a ser de gran utilidad poderlo utilizar. Este tarot está siendo más profundo que el tarot de raide. Bueno, mis amores, les pido que si no están suscritos al canal, que se suscriban. Que le den un like a todos mis videos. Que contenten las preguntas si quieren obtener el diploma del tarot marsellés. Y le dejen siempre un like a cada video. Un beso, mucho amor para todos ustedes.